hola pefóbicos bienvenidos al lanzamiento de junio 2022 aquí estamos un mes más para todas las novedades que van a ser a lo largo de este mes hay cambios guapas si hay cosas piscinas juego piscineros alguno que otro pero hay cambios efectivamente hay cambios he decidido me podéis echar la culpa cargarme los lcgs así me he levantado y he dicho se acabaron los lcgs al reino del terror de sergio se acabaron los lcgs sabéis por qué es esto esto es porque estaba hasta las narices de que cada vez que salía un arcano horror le entraba la ansiedad porque no sabía si era de lo que tenía que pillarse de lo que no si era antiguo viejo es nuevo caja pequeña si era un blister él entraba el ataquín y se volvía loco entonces no sale mucho en el canal no estamos no comentamos otras expansiones era algo que estaba ahí porque se vendía mucho y sé que hay gente que está interesada pero de esta forma en el top hay más juegos y más expansiones más de lo que vemos más a menudo en él en el canal así que pues eso si ya es muy sencillo si sale un lcg potente lo ponéis vosotros en la lista top 1 2 2 top 3 colocarlos en orden lo añadís y ya está y ya sabéis cómo estaría vale pues esa es el primer cambio así que como se nota que no juega marble champions ni nada de eso no importa un pito la reforción fue un poco pero bueno no a ver si juego alguna vez pero en el canal no los vemos los vemos de vez en cuando hacemos algún vídeo alguna cosilla pero no creo que sea algo que te pueda tenga que tener tanta importancia en una sección como esta creo yo vamos me parece bien así que anunciamos si las novedades siempre las anunciamos en las novedades nunca se ha anunciado un lcg sabes que eso no ha cambiado nunca se han aumentado lcg en las novedades sí sí en el top porque estaban siempre arriba pero bueno me he despertado y con esas ganas de un cambio a veces apetecen cambios y creo que era importante hacerlo ahora no pues venga vamos a empezar ya con él con el lanzamiento por el primero que salga venga arrancamos con los juegos que tienen fecha de salida teórica día 2 que es este este mismo jueves una de las novedades empieza fuerte maldito games porque trae uno bastante esperado que es planeta desconocido la edición deluxe si todo hay que decirlo no sale edición estándar eso eso me gustaría comentarlo tú tienes datos de por qué es así porque ha pasado por qué sale solo el deluxe bueno no es la primera vez que maldito saca solamente la edición deluxe y luego ya posteriormente ha pasado ya más veces trae la edición deluxe y en entiendo que dependiendo del resultado y del tal pues luego trae una trae la normal pero no pero casi siempre que ha habido dos ediciones casi siempre si no ha traído las dos casi siempre ha traído la deluxe eso es que no estaba vale no estaba puesto en ese tema vale o sea que si funciona igual luego sale también la normal vale unos seis jugadores 70 minutos 10 años en el fondo no estamos hablando que nos confunda la caja no es más bien es un family no bueno la fama ni el diseño me refiero que es un juego bastante accesible sí sí es para todos los públicos el precio 80 euretes ese es el problema bueno no es el problema que es la edición deluxe la deluxe la deluxe pues tiene el precio más alto porque es deluxe deluxe juego de los setas vamos a ver aquí la bandejita protagonista del juego podemos sacarla la bandeja de la bandeja de indiana jones en el templo maldito es verdad que va pasando va pasando de uy esto no esto no iba antes no no sé cómo se nos ha ido no no sé yo no lo tenía ahí preparado aquí está mira cómo gira mira cómo gira mira cómo gira ya cómo gira vale este este juego es una de las claves que tiene yo lo jugué entre tres en su vida todavía no lo juego en físico pero una de las claves que tienes que se puede jugar hasta seis jugadores y se juega como se juega a la vez entonces no hay entre turno cada uno vamos a ir poniendo las losetas además nos vamos a ir sirviendo aquí tranquilamente como si de un pues eso un restaurante fuera y no hay entre turno vamos a jugar a la vez aparte de las de ir colocando las losetas en el en el planeta también tenemos piecitas de plástico si se compone todo con el game trade para poner canapés lo podéis usar también si 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 está bueno está ordenado un poco de aquella manera está aquí veis que también tiene sus piecitas de plástico que situaremos también en el en el tablero es muy deluxe si es deluxe troquelado veis aquí con su doble layer para colocar las cosas y luego tiene que también incluye como un montón de planetas creo que eso era algo también de la deluxe que incluye más planetas que la normal o la que iba a ser retail o la que va a ser a retail igual en en un futuro así que si queréis una edición chula esta es la esta es la que hay que pillar que de momento pues hoy es saldrá en unos días y habrá esto hasta que se acabe no os enseño aquí más piecitas que tiene de plástico estos habrá que sacar los para que lo veáis aquí tienen como un bañito o algo así no es si tiene como algo de pintura encima un bañito es igual un bañito no un bañito ya lo tengo un bañito a vale vale como sucio no dando el toque sucio lo han hecho un poco de la suciedad en los vaqueros lo llaman como lavado pero bueno lavado manchados en este caso no es desgastado sino más manchado desgastado de esos bueno pues lo tendremos próximamente en el canal seguro porque además es un juego esperado que funciona muy bien el kickstarter si os gustan de este estilo de juegos decir que eso que es que una de las gracias es que se juega en tiempo real que no vas a tener que esperar a que el otro pille los de tinta y haga sus cositas sino que tú puedes ya ir haciendo tu pero es para los amantes del del onanismo no es decir no es muy que tenía algo de interacción de interacciones que lo jugué hace tiempo pero si tenía algo de interacción si tenía se juega a la vez pero luego hay algunas fases como que se resolvía no y sí que tenía algo de interacción pero sí que durante el juego estás todo el rato esto bueno más o menos más o menos todo el bandejote el bandejote el manual y portada eso sí debo decir en descargo que este es de los juegos que como lo guardes en vertical a la porra todo si no sé si hay otra forma de guardarlo poniendo algo encima no tiene no tiene tablerito no tiene tapita entonces esto queda muy bien así pero como como este mierda el clásico falta el manual como lo pongas en vertical se te va todo la porra vale bien pues hemos arrancado fuerte os queda algo todavía en el bolsillo pues todavía queda el mes entero ya todo el mes todavía tercera entrega de carta aventuras después de las dos anteriores pues llega oklahoma un western 60 minutos 10 o más años y de 1 a 6 jugadores y 12 uretes vale en este caso ya sabéis que carta aventura es un juego que al fin y al cabo trata de representar trata de llevar a juego de mesa un poco la experiencia de los de los libros juegos si en pocas cartitas encima exacto bueno es verdad hay spoiler venga fuera no está no vamos a decir más este de hecho os lo voy a robar así me lo juego vale si yo no creo que lo juegue así que se lo llevo además los chicos seguro que uno de ellos lo puede probar que que funcionan bien y así que los dos primeros funcionaron muy bien y yo creo que es una línea que se puede explorar explotar muy bien y seguir sacando aventuritas así que no hay un premio importante me acuerdo o sea que si no sé si habéis jugado vosotros si habéis jugado y os ha molado decirlo por aquí el día 3 salen las dos últimas expansiones son las últimas ya bueno igual no tengo dudas porque hay un montón dos nuevas expansiones vale para el super fantasy brown puede que sí que sea la es que no lo sé a ver que no lo sé porque hay un montón de estas ni vamos ni las conocía ya que son la de circle of blood y mental mind con este pues montar ingenio games 28 euretes cada una y como el resto manteniendo el precio de las de las expansiones y de nuevo una vez más figuras espectaculares vamos a poder ver aquí creo aquí sí aquí está aquí las tenemos las nuevas y últimas me confirman de última expansión que saldrá de este juego vale aquí está a que lo ha puesto rodrí embajador claro embajador sí sí el embajador lo comentó se está comprobando está vigilante de que yo diga que es un juego si no luego llego a la tienda y me echa la peta a mí me lo parece pero luego ya cada uno compra la cantidad que quiere de expansión lo que pasa es que no lo he probado pero bueno por eso no digo no digo nada pero bueno hay que probarlo para decirlo el gato ninja este me gusta bastante vamos a ver también estas un poquito para ver las minis ya hay una cantidad de minis y de figuras bastante burra con bastante variedad ya a ver todo esto te puedes hacer los torneazos ahora toca mover el competitivo eso seguro si hijo toca hacerse sus torneitos sus cositas porque esto ya va cargado esto va cargado de buenas minis muy guapas luego sabes dónde van una especie de chal sabio la moda si es extra de que sea más es como la pitoniza la pitoniza pues fantástico y ya sexta seis expansiones hay core más expansión hay seis o hay más seis bueno actualmente hay seis sacadas aquí por ingenio pero si unimos éstas serían ocho no 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 seis casas me parece que había más no sé por qué si hay más cajas todavía no han llegado ya que si no han dicho que estas son las últimas vale pues ya está pues tenía como no se tenía la cabeza que había incluso más de tantas veces que hemos enseñado ya pues ya está todo ya está todo podéis hacerlos con todo también el pack todos los productos que salgan hoy aquí pues están bueno la mayoría están en la web si en generación y así que puedes encontrar lo tenéis incluso lo que va a salir porque esto va a salir todavía no ha salido cuál es más divertido jugar fantasía pero lo machet a ver esto es como los lanzamientos tampoco hacemos eso mejor para la persona sí pero más fácil si quieres que te responda esa macheta es más sencillo de jugar el que más tenemos pasamos a la segunda semana día 9 jueves maldito game saca sanzuki sanzuki sanzushi desde sanzuki a bilbao desde sanzuki a bilbao el juego de kisle muy bastante que se me ha caído el ahora si soy raro es porque se ha desaparecido el micro tengo el micro en el ombligo este no lo conocía de maldito y fractal pvp de este fecha y pvp que no me he enterado perdón el pvp son 40 euros y la fecha es el día 9 de junio maleste el día 9 ya está bueno el juego de losetas tienes que hacer como tu jardíncillo en tu tablero luego a la vez está ahí como un tablero central pero reconozco creo que en el centro solo hay losetas para pillar y luego va con cartas las cartas son las que te limitan un poco que losetas puedes recoger para ir rellenando tu tablero de santurce y tiene también su bolsita es un juego que creo que ya de hace unos algunos años pero no sé hasta qué punto es una reimplementación o un remake sobre todo visual eso no estoy muy seguro bueno no es de los más conocidos del mes pero puede ser sorpresa es kislin hay que probarlo kislin en solitario además como en su día cuando hizo el azul y bueno pues lo propieto mira qué bolsa más mona parece de los 2013 de los amenities de cuando vas al hotel bolsita incluida y aquí bueno pues toda la losetada no es un remake si es un remake en el sentido de que eso que es que este landa un toquecito visual no pues este que seguramente no es de los que más esperaba porque yo personalmente no lo tenía el radar igual y así pues lo sacará durante este mes le echaremos el vistacillo 2 a 4 jugadores 40 minutos vale aquí se puede que hay como un tablero central pero parece más de puntuación ya iban colocando y hay un jabalí también sí sí eso me llamó la atención cuando saldrá de un jabalí de una loseta de pronto robarás el jabalí chanchito muy bien sanzuki 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 el también día 9 si no os gusta el sanzuki pues tenéis la expansión del perdón de reforce más allá ahí está el juego que salió ya hace es prepandemia ya el reforce y claro salió justo en 2019 2016 y tanto yo creo que sí yo creo que si igual pilló por ahí sí que tal funcionó el reforce no hay un momento de arranque bien pero bueno fue a ver no es que pueda diga qué pasó sin pena ni gloria obviamente pero obviamente sé que es un juego más de los que había por ahí dando claro igual esto también revitaliza un poco al otro porque este además trae de 1 a 4 y te pone aquí se puede jugar te dice como 2 contra 1 2 contra 2 luego hay desafíos en solitario y 8 nuevos gremios o sea que va cargadito si atrae cositas si es completito y lo que tú dices que yo creo que además le aporta versatilidad al juego pues es para jugar de 1 a 6 no de 1 a 4 hemos dicho de 1 a 4 pero por parejas como en 2 contra 2 2 contra 1 como en plan 2 contra 1 mierda para cada uno sí sí así de pequeño era la clásica voy con toda la sobradita y voy contra la contra todos vale pues bueno expansión maldito me vuelve a traer una expansión más de uno de sus juegos incluso que no sé hasta qué punto ha sido un éxito no pero que que no será de los más populares pero aquí está la expansión y eso siempre mola que se siga apostando por ellos yo sí que sé que hay bastante gente que le que le gustó así que pvp de este 15 euros la expansión cita que te puedes llevar más allá además de esas cajas que fastidia saber qué haces con ella sabes porque es muy mona y tiene el gris de las de se guarda tío y dices no una expansión que se guarda maldita sea tenemos también día 10 tenemos una novedad de fantasy flash que no tenemos a valesa que es la expansión para el borde exterior que se llama asuntos pendientes una expansión de 44 con 99 euros 14 jugadores bueno expande el universo del borde este es un juego además como que fue gustando más no por igual de salida no destacó tanto pero como que ha ido teniendo adictos además es dentro del mundo star wars de los más familiares yo sé que hay mucha gente que lo jugamos con sus hijos y porque es sencillito es largo eso sí son partidas largas sí pero es un juego que sí que tiene sus fans y estaban deseando una expansión se anunció y aquí llegan en español no sí sí de hecho la expansión pues ha vuelto a poner en órbita el juego base pero lo que quedaba porque se ha agotado efectivamente quedaban enseguida se agotó pero se notó que en cuanto anunciaron empezaron otra vez a funcionar y demás o sea que muy bien porque son estos juegos que son estos juegos un poco experiencia que al cabo del rato pues te piden es lo de los que hay además porque por ejemplo si quieres juego star wars grande de tablero que hay porque tienes el rebelión y es un juego que de primera se lo sacas a alguien igual le da un pequeño susto si es un primer juego este como primer juego star wars yo creo que estaba bien efectivo que puede entrar mejor no porque es más sencillito es ir explorando haciendo tus cositas y aventurero el día 16 16 saca maldito games otra novedad que la de sacar junta porque tiene su historia que es el pack el pack de deus y la expansión egipto porque digo porque posiblemente que salga en pack también en tienda pues tanto pack el pack que es que en tienda saldrá juntos a ver es una cosa extraña no el el maldito games lo va a sacar lo va a sacar como en pack es decir yo como tienda tengo que comprar los dos pero luego puedo venderlos por separado lo que es que es un coñazo eso y es un infierno en la tierra pues probablemente hagamos lo mismo de manera que tal lo que pasa es que no van en el mismo no van retractilados nada entonces ya veré como el inglés que tienes que hacer posiblemente si lo queréis reservarlo en tienda porque posiblemente a lo mejor se queda exclusivo online o alguna cosa de esas los que pvp tiene todas formas el 80 euros el pack entero vale y si alguien ya lo dividiría su ya la división queda queda criterio del de la tienda entiendo este es un juego de perlins que nunca salió en español de de du jardín y es estaba está bien en su día funcionó así que tuvo su su éxito y es como un juego de desarrollo de civilización sencillito al principio lo que haces es tú bueno vamos a ver la trasera si queréis si aquí vemos bueno los jugadores no los hemos dicho 2 a 4 14 años 60 90 haces el despliegue dependiendo el número de jugadores y al final el juego lo que vamos a hacer es irnos extendiendo por los diferentes terrenos jugando cartas al extendernos a poner nuestras nuestras casitas bajamos cartas dependiendo donde nos pongamos en la zona de ese color y la gracia está en que hacemos ejecutamos todo el chorizo de cartas claro así que si vamos mucho un terreno tendremos más cartas en esa zona y haremos más veces el poder de esa carta que te interesa hacer fuerza en los mismos y luego lo como que te influyen también los dioses y descartando cartas podías influenciar a los dioses que te dirán cosas yo jugué hace años o sea este juego originalmente que salió hace ocho años 10 es que no lo sé pero igual tanto no seis años ocho años por ahí un montón de años vamos vamos pero siempre tuvo su fama echarle un vistacillo porque nunca salió es de esto otro de estos que ha rescatado maldito que seguro que tenía ganas de sacarlo a ver déjame las instrucciones un segundo 2014 pues 8 8 añitos y veis aquí están las cartas no las vamos a abrir ahora vale pero os enseñamos un poco la maquetación cómo va el tema y mucha maderita para las diferentes facciones que llevas aquí lo tenéis 2014 estamos hablando ya de y nunca salió en español con su texto además tenía su texto y si alguien del chat que lo comente si es un juego que juego bastante que lo trajo de importación en su día y es la expansión de egipto que añade como no sé si es no creo que de un jugador no lo tengo muy localizada la verdad lo que lo que añade las pueden aparecer aquí unas espaditas voy a añadir salseo puede ser esta no la tengo muy localizado aquí parece que podemos poner fichitas pero lo que sí que trae son dos barajotas desde 24 trae dos barajotas extra mira justo dice que lo ha jugado mil se disfruta mucho si es un juego que yo en su día si le di partidas pero el edificio que reemplazan hace un montón a las cartas del juego base a algunas o todas que se me cuela aquí de esa expansión vamos a retroquelar la retroclación procedamos a la retroqueladita vale pues bueno si te lo puedes llevar con la expansión y vosotros en gen x que es donde hay que comprarlo por supuesto irá en principio junto si es un pack irá el pack te lo llevas todo y ya está oye no vaya a ser que no vuelva a ser el juego nunca y digas guau me quedé con las ganas de tener la expansión pues mira sitio palacios traduce vale una sorpresa la verdad salga en español como pasó con el troyes cuando salió el toa y titi titi que tengo por aquí así vale de acuerdo el día 17 traemos una hay una novedad de ttg factory que es diez días por europa el juego de las vacaciones cambiamos de tercio nos vamos ya un súper familiar además un juego que que es un súper clásico en el fondo está todo rediseñado hace tiempo sí 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 de alan moore de alan moore de alan moore de alan moore que es el de ticket to ride claro efectivamente y él bueno el juego originalmente no me acuerdo de cuándo es pero vamos ya te digo yo que es de antes del 2014 de bastante antes tiene mucho tiempo pero lo han rediseñado ahora y le han dado un airecito como más family moderno no y eso en el fondo pues recuerda mucho al propio ticket to ride pero en súper súper light vale donde tenemos que hacer a ver el tablerito de 2002 originalmente 2002 y si tiene mucho tiempo el tablerito realmente básicamente simplemente es para un tema visual no no tiene ninguna por si no te sabes cómo es europa porque te da a pistas porque cada jugador va a jugar con a mí me sirve bastante la verdad va a jugar con estos esto tiene que tú tienes que hacer tu itinerario de viaje de diez días diez días de viaje entonces tienes un montón de cartitas y las cartitas pues tú mira veis que pone aquí esto está mal esto bueno porque los dos son día 6 vale pero habrá uno que ponga día 1 día 2 día 3 día 4 día 5 exacto a mí hasta los de este lado de este lado exacto itinerario completo entonces hola mira sólo son cartas son atrás y es como si esto ya es cartón claro es cartón si es un gramaje ya de cartón entonces tú básicamente tienes que conseguir hacer tu itinerario al principio te van a poner te van a dar cartas al azar que tú las tienes que colocar de una manera y tú tienes que intentar hacer un itinerario pero un itinerario válido de diez días de viaje para ser válido tiene que tienes que hacer un viaje que te permita pues ir a pie de un de un país a otro conectarlo con diferentes tipos de pues por ejemplo con barcos o conectarlo con aviones que no sé dónde están tiene que haber mira por ejemplo aviones aquí puedes conectar un país puedes conectar rumanía y bielorrusia entonces tú tienes rumanía si tú tienes rumanía puedes poner rumanía un avión bielorrusia entonces es válido entonces tú tienes que intentar hacer una con una cadena de diez de diez cartas que sea válido para hacer un viaje tal como se hace básicamente en cada turno pues coges una carta y descartas otra tipo pues como muchos de estos juegos tipo a lo mejor como el jade pur y estas cosas lo que y la carta que dejas la tienes que dejar pues a la vista en uno de los en la bandejita de manera que queda disponible para el para otro jugador ya está lo tiene mucho más es así de sencillo al final el que primero consiga el su itinerario de diez días pues gana la partida la cosa es que también tiene esa parte también de aprender un poco de europa de conocer europa que hay si también tiene también a ver es un es un mapa muy sencillito pero pero también efectivamente tiene esa tiene esa labor de aprendizaje del de europa del mapa de europa se puede jugar con chavales y se juega con peques y se juega muy bien además con una mecánica que ellos también pueden entender es buen familiar pero también lo puedes utilizar como un juego para para jugar con peques con una orientación educativa y más educativo no hemos dicho el pvp de este nivel de eso lo diré 10 días por europa 25 euros y jugadores el 25 25 25 jugadores 25 jugadores obligatorios 25 personas en la mesa ponlo aquí porque creo que está por el otro lado está en la trasera que esto cuando es físico lo vemos y con eso lo vemos a lo mejor como mal como siempre y aquí está aquí es 2 4 2 4 a partir de 10 años 30 minutos aquí te ponen roba sustituye y hace el bien nos hemos dejado esto fuera por supuesto así lo coloco bien veis pero las instrucciones son muy a partir de 25 jugadores efectivamente el diseño por fin un diseño mono es que el otro era un poco feucho tenía su historia y había hay un tendéis por américa un tendéis por ahí muchos tendéis de estos muy guapo que más tenemos ese día 17 realmente salen varias novedades de tcg factory que vienen todas en bloque tenemos dos la línea infantil de tc factory que la amplían con lady up esto más son los juegos hechos por ellos que está dentro de su línea pero aparte también es un juego hecho por sacar como son de la misma línea podemos decir nada vez además sale lady up y el 16 ship ilustrados por pedro soto unos de jose de flores el otro es de eugenio castaño y son juegos pues claro en su línea familiar estamos hablando de 6 años 25 15 y este 4 años 24 15 si los dos son de 15 euros encima baratitos el caso del en el caso del lady up es un juguecito que básicamente es de velocidad y reconocimiento de patrones básicamente tenemos un montón de fichitas de estas que nos tenemos que poner un poco a lo loco y básicamente va a salir un se viene partiendo la persona se viene un bueno este sería un ejemplo bueno digamos que sale esto entonces tienes que conseguir hacer el patrón preparándolo demanda de la manera igual teniendo en cuenta dependiendo del nivel de jugadores que puede haber bichos boca arriba bichos boca abajo bichos mirando hacia adentro bichos mirando hacia afuera vale se complica exacto entonces el cuando juegas con muy peques puedes jugar la versión sencilla que simplemente tiene en cuenta el color y ya está pero luego lo puedes ir ampliando vale no se ve que está que es una cara u otra simplemente claro aquí por ejemplo en la en la en el marrón que es como el más avanzado aquí ya te puede tocar efectivamente bichos boca arriba o bichos boca abajo y bichos que pueden estar pues mirando hacia hacia adentro mirando hacia afuera lo que sea ves aquí unos mirando hacia adentro otros para la vuelta y este se de memoria este fácilmente además estos componentes están chulos los juegos estéticamente los saco cuidados y en cuanto a componentes también están apostando y fuerte por su propio su juego propio no y este es de memoria está aquí el pastor y tiene que ir reconociendo a las las ovejas que están aquí un poco escondidas en los arbustos como si estuvieran jugando a fornite y entonces es sal se tira el dado y hay que buscarla que es tan sencillo de hecho este es el que es para más menos años es para cuatro si tienes que localizar la oveja no entonces la cosa es que tienes otro tipo también de de los setas que es el perro y el lobo que te dan creo que es como que te evitan luego fallar o algo así para que si descubres uno de estos es una ventaja que te guardas para ti entonces eso es simplemente reconocer el clásico juego dar la vuelta y reconocer y si no pues vuelvo a girar lo que pasa que sólo con dos tipos de ovejas también tienes aquí que descubrir dos y ya está ultra sencillo y con componentes de madera y chulos la verdad es que para ser para la cajita que es como que vienen componentes guays y 15 eurillos está muy bien y a diferencia de los common and colors pues la te vienen ya las pegatinas puestas en los si está como está serigrafiado y aquí directamente en la propia madera que eso está guay que vale sus dineros hacer esto si ya te digo y están bonitos además muy bien pues estos dos creo que son los primeros que sacan propios porque creo que los anteriores ya los ya los eran suyos también eran el constructores y el sabueso y esos eran suyos y esos también eran suyos y además también creo que uno de ellos también era de eugenio castaño y el otro era de de lo diré bueno igual no era de eugenio y me lo estoy inventando pero además eran propios seguro y eran también suyo seguro seguro si entonces estos son los si los como lo comentaron en el canal no me acordaba vale pues estos dos saldrán también cuando no era de ayúe puede ser uno de ellos es que no me acuerdo o sea no lo sé de manu manu vale ahí está perfecto día 19 novedad no tenemos aquí novedad de mercurio games el correcto conecto uno de los puntos de game vuelve ya después de y mágica era no exacto y mágica que de hecho incluso lo jugamos aquí el juego de unir los puntos y al final te salió un dibujito como estáis viendo hay un gato pero en esta versión como es una nueva edición que quita el tema de la magia valva directo a que estos de conectar puntos y hacer y hacer las ilustraciones y entre otras cosas como veis abajo de 1 a 10 que el otro hasta 4 bueno no me acuerdo muy bien si era hasta 4 hasta 6 pero no era hasta 10 25 95 o sea es como una reedición o una nueva edición que cambian el nombre no edición y lo hacen como más bueno más directo al final le quitan todo ese tema de magia y es un juego más más directito al final no pero así que bueno pues se saldrá esto no tenía no tenía fecha no sí 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 esto sale para el día 19 el 19 la mitad de mes yo creo que también lo han hecho un poco a ver no sé hasta qué punto pero yo creo que en el y mágica teniendo en cuenta que es un juego de conectar puntos el y mágica al tener unos tableros como ilustrados hacía que no sé hasta qué punto pero te como que te confundía más que parece que es muy blanquito todo muy que se ve muy bien la figura no vale pues nada conecta lo tenemos no lo tenemos pero el día 23 este también lo tenemos si lo tenemos por aquí novedad de maldito quizás uno de los de los fuetes no ahora fuete no me da fuete de maldito que es la búsqueda de planeta x con su expansión debe decir que yo no lo tenía mucho en mi radar pero ha ganado ha ganado puntos de quiero jugarlo ya cuánto lo esperáis del chat esto esto es un juego de deducción que va con aplicación esta expansión de hecho esta expansión bueno ahora la vemos vamos primero con el juego va con una aplicación y es tenemos que buscar es el planeta x tenemos que ir deduciendo hasta hasta localizarlo tenemos un tablero central que además va girando vamos a verlo tenemos cada uno nuestro nuestra hojita donde vamos haciendo nuestras averiguaciones este es el bueno el tablero que montarlo es un poco lío ahora pero ya lo enseñaremos ya habrá tiempo de enseñarlo con lo colocas aquí vale dentro del del rosco estas son las fichas de cada jugador que te vas a ir moviendo por fuera el tablero a la vez que lo vas moviendo el rosco las pantallitas para evitar las copiadas importante en los juegos de deducción y además tienes aquí también la chuletilla es aquí y luego los aquí están la hoja donde haces toda la puntadita vas apuntando o sea que no sólo vas a buscar el planeta sino que vas buscando también otro tipo de estrellas y demás no es cuando alguien ya lo localiza es cuando sí que se acaba la partida pero hay una puntuación eso hace que termine en contra el planeta x se comprueba y como un último turno y luego hay una una puntuación eso yo sé que es un juego que hay hay porque lo habéis estado comentando yo no lo tenía mucho en mi en mi radar pero es eso deducción pura va con aplicación a todos los que os gusten este tipo de juegos tiene buena pinta no sé la complejidad que tiene en cuanto a edad no hemos dicho número de jugadores y edad pero no 14 13 o más vale y unos 60 75 por partida no es muy muy largo por lo que parece a esta y lo podéis ver y echaremos un vistacito alguien lo ha llegado a jugar ya que esté en el que esté en el chat lo llegaba a darle partidita no salen tantos además de este de deducción así como un poquito más complejos además no no los clásicos de pues de cartitas o de fichitas sencillos muy bien no hemos dicho el precio este sale por más sale por 40 euros la expansión no lo tengo o sea tengo que mirarla al precio de la expansión que te lo compruebo la expansión por lo que he visto yo creo que es como de luxificar el juego no puede ser que no sé si a ver igual trae algunas cartitas pero mira si lo ves aquí mira si trae bandejitas trae las fichas es que yo juraría que la no lo había visto yo en la web de maldito la expansión esta juraría de eso en fichas en vez de cartón en plastiquete y luego también es estas monedas que son como bueno monedas así son como monedas pero son metálicas están bañadas ahí con la pintura y no no sale lo de las no lo veo bueno no sé cuánto es el de luxificado este si es una es una expansión que de luxifica son las que no sé y creo que sabe porque estar en su día no a mí estaba esta variante bueno que ya no es la primera vez que ocurre porque ya pasa con el azul y esas cosas que sacan me parece mejor que sacarte dos ediciones la de luz tal no es como que te pillas el extra si quieres pillarte la de luxificación te la pillas y si no no sabes pero también te hace que puedas pierde el otro y si no me dices pues me arrepentido no tener esto cuando te pasa no que quería la deluxe ya nada que haces vender y comprar la deluxe pues en este caso puedes de luxificar no es claro a mí esta me parece la mejor versión la mejor manera macho está bien la verdad es que sí una buena opción te pillas todo el pack y además te permite traerte unas proporciones que tú consideras adecuadas de cada uno de ellos para tal porque si no luego dices que me traigo cuánto me traigo de esto y de esto yo también pensé en alquimistas cuando a ver no tiene una colocación como alquimistas ni una gestión de recursos parece que es más pura deducción pero sí que con lo de la aplicación y tal puede sonar no me gusta mucho la ilustración que está muy bueno y lo de buscar el planeta mola también un juego de deducción de lo tengo ya lo he pillado siempre ese momento está web guay pues tenemos por aquí la busca el planeta x perfecto el día 24 tenemos una de la una novedad otra novedad de asmo de de en este caso de espera de space cowboys que es la expansión de para la jamaica que se llama la tripulación y va de eso sobre todo por lo que hemos estado leyendo y es que no la conocía te añade tripulación eso es una tripulación que puedes contratar tiene poderes te hacen ganar más dinero y otras cosas y bueno es una expansión parece que pequeñita 19 99 y todo es una tienes como un como un ser no así una como una cajita creo donde puedes ir consiguiendo tripulación y si no no añade ningún otro jugador ni ni un tablero extra ni es simplemente pues más la tripulación mala mecánica no día día 30 del mes de junio espérate que necesito aquí necesito moverme a vale es todo el tocho expresa un poco de hecho esto no lo podemos enseñar mucho por el tema de que tiene spoiler pero claro aquí viene todo lo gordo pero aquí mucho lo está esperando ahí viene todo vaya perdón algunos ya lo tendréis por el kickstarter evidentemente pero hay gente que se lo compró en tienda y quiere poder acceder a todo esto que lo podemos directamente enseñar así me parece igual a que lo veáis la que estoy liando y con el micrófono son campañas entonces este trae 2 luego la roja es otra más lo que pesa esta no hay monstruoso todo el mondongo tenemos el precio de todo vale está la muerte roja esta es esta que son 55 euros 7 capítulos 2 3 horas por capítulo exacto vale campañas independientes que te juegas tranquilamente en la pequeñita eco bueno mejor dicho la de la edad de la edad de las leyendas es esta de aquí y el último como estos son y el último caballero que son 110 110 aquí estamos hablando 30 capítulos de 2-3 horas o sea te añade también mandangón para tu casa para el año entero de partida y luego ya si tienes los dos te puedes pillar también la de ecos del pasado por 20 uretes que esta no la tengo muy a ver esta requiere de los dos añadiendo historias personales y recuerdos únicos o sea que es como misiones secundarias no si no me equivoco si debe de ser como no tengo ni idea o sea en los dos individuales desbloquea pequeños recuerdos interesantes que cambiarán la forma en la que percibes a tu personaje o sea es como ver el background un poco más del personaje es como una precuelilla de un histórico o sea son remembers momentos oníricos de tu personaje del pasado que hacía antes de toda la aventura no pero entiendo que se intercale quien lo ha jugado alguien lo ha llegado a jugar ya yo es que estoy en el kickstarter yo no sé si tengo esto igual si lo tengo que estoy en el que no que si alguien ha llegado a jugar con esta vez como si a ver esto por ejemplo son 110 vamos a abrirlo porque claro vais a ver lo que trae que es que esto no sé los kilos que pesa pero eso es un juego caro pero claro son 30 escenarios de tres horas si se sabe claro pues más a joder si quieres jugar toda todo el año con esto pues ya tienes para jugar todo el año personajes si ya mira los librazos a la estudiar a estudiar y luego cartas unas pocas también jugar al teinte de grey te convalida a 140 créditos si esto es requiere dedicación evidentemente es un juego que pillas y es para jugarlo no para tener la estantería no con todo esto que trae eso es pues bien esta por ejemplo es la que más más trae la otra es más pequeñita y trae estos personajes son nuevos no si son no sé si podrás usar los de la otra porque no tengo mucha idea pero son son nuevos personajes y esto creo que también va si hago eso va en el en el de ecos y luego el monstruos puede ser que sean el monsters of avalon son solo miniaturas yo creo que deben de ser solamente miniaturas porque esto ya pasó en el anterior que sacaron el de monstruos que solamente son las miniaturas de los para usarlos en los monstruos tiene pinta no esto en la primera no lo tradujo no maldito los trajo sin traducir porque será un poco parecido pero porque no tenía no mira los trae pero tenía cartas en inglés o no tenía cartas es que no me acuerdo yo creo que solo eran miniaturas creo yo lo tengo ahí vamos es que no me acuerdo aquí es a los monstruos para que sea perdón quería hacer para esto no quería enseñar alguna mini que son muy chulas por ejemplo este monstruosidad y también a este por ejemplo mira que es esto como un es que no lo como lo estoy viendo al revés es una especie de fantasma no es es que hay un caballero que es el que lleva una especie de espectro montura luego aquí tenemos un cuello y un señor con el cuello un poco largo y un troll aquí está ahí está mucho bicho si mola mucho a ver es agua que siempre hace las minichulas a ver quién se va a pillar todo este mandangote quién va a pillar el mandangote quién quiere todo el mandangote son juegos de esos que si tú los quieres aprovecharlos aprovechas todo lo que quieras y más ya solamente además pintándolo y toda la leche sabes yo sé que hay gente que lo ha flipado siempre me lo dicen que la historia les ha flipado que se lo han jugado todo yo me quedé con las ganas de mira jugué la aventura 1 no esto va aquí creo si va adentro me lo empezamos a jugar y que pensábamos jugarnos la campaña entera jugué la primera aventura y nos encerraron en la pandemia y ahí se quedó todo ya y no ha habido no se ha vuelto a no hemos vuelto a no hemos vuelto a hablar del tema efectivamente habría que volver a jugar otra vez la primera porque no me acuerdo si para acordarte claro pues ala todo ahí lo llevas quien lo quiera sale el día 30 hemos dicho el precio también esto ya te tienes que comprar estanterías reforzadas sí sí de todo hombre estoy con el teinted original y porque esto lo cuelgas y es de las que te la banda te la tumba total te la te hace la combadita vale qué más tenemos vale tenemos tenemos un juego castigado pero que nos ha llegado tienes un tienes algo aquí en la nariz aunque luego te dicen algo no sé como un trozo de papelito ya está no me entero tenemos un juego castigadito que nos han mandado la copia física sale a principios de junio y es el amazonia que de eso sale ahora sale esta semana vale o sea que sale antes de que sale en junio si sale en junio sale en junio el amazonia con esta que es la nueva esta edición que ahora la podéis ver ya en físico hemos hablado de él porque lo enseñamos incluso en un en un app show lo cambiaron el nombre antes era canopy han cambiado la caja muy adecuadamente porque la otra la verás que iba todo un poco a lo loco y es un juego muy chulo ir haciendo ahí tus arbolitos ir añadiendo tus animales que tiene un montón de módulos y sobre todo destacar estéticamente está guapísimo o sea las ilustraciones de dutre son son bestiales o sea son muy muy bonitos ya sólo por eso y en general la maquetación mira este oso perezoso que te está saludando directamente un perezoso siempre el tucán entonces cada tipo de carta hace una cosa da puntos de una forma incluso te pueden fastidiar a tu propio ecosistema y las vas añadiendo tiene un sistema también original de cómo ir consiguiendo las cartas y luego sobre todo el tema modular por ejemplo estas las de incendios se te puede incendiar se puede liar la cosa porque pues es un juego de esos que puedes llegar a robar cartas que no te gustan pero como es una especie de draft pues te las comes al final y te aguantas vale y tener también sus toquencitos de árboles y de bueno los árboles son puntos y de animalitos como veis aquí fichas y premios esto se ha salido no si no esto es para guardarlo luego porque tiene todo el tema de que está todo hecho con cartón bueno aquí se escapó un poco de plástico pero estamos se está trabajando en ello se está trabajando el plástico de fuera y eso todavía se está trabajando en ello esto es para para guardarlo luego a mí me mola eh a mí el juego me mola y muy bonito ojalá hubieran pillado a dutré para hacer el arnova ya lo que pasa que dutré tiene un caché muy alto y aceptó el arnova no quiero saber aunque aquí hay ilustraciones eh sí pero el arnova es un poco si tiene que hacerlo entero sí porque aquí muchos son iguales están repetidas sí sí se repiten un montón porque hay set collection y todo eso pero son muy bonitas claro mira plaga esto es negativo una enfermedad mira este pobre que como acaba uuuh 22 euros y cuantos jugadores era este de era para dos vale sí este es de dos jugadores dos jugadores a partir de 8 años 30 minutitos Amazonia muy bonito eh muy bonito por último en cuanto a juegos con una fecha más o menos estimada tenemos a finales de mes el día 31 rozando ahí la la puerta de salida y va cuak cuak de Zacatruz cuak de Zacatruz que era una reimplementación de otro juego que lo han hecho con la estética habitual de los juegos de Zacatruz con brim picnic además eh esto es un juego de bazas de ir haciendo tus bueno eh realmente puedes jugar cartas de eh cartas del mismo número o escaleras pero llegado un momento puedes decir cuak si crees que tienes eh primero menos de 10 osea que las cartas de tu mano sumen menos de 10 y luego que tengas encima menos número en total que el de tus rivales es como un juego de bazas típico pero que tiene esa parte de un poco push your luck de hago el cuak o no hago el cuak efectivamente y luego tiene más cositas puedes llevártelo pero tienes que con la dices si lo ves mal puedes jugar al cuak puedes hacer jugártelo al cuak te la puedes jugar al cuak siempre está bien además Zacatruz saca muchos jueguitos de cartas eh como redescubiertos y y algunos propios también muy chulos así que tiene mi atención eh bueno andrea nos ha descubierto el el auténtico la la manera de saltarte de saltarte el lanzamiento por parte de las editoriales cual que es que te digan que sale el 31 cuando el mes oante tiene 30 días buuuu quien ha dicho eso quien ha troleado así quien ha troleado así Zacatruz ha encontrado el buh ha encontrado el ha dicho que sale el 31 a mi pues saldrá antes osea que salía el 31 de junio si sale el 31 de junio osea hombre entiendo que que han dicho para final de mes pues el 31 el último día no que este mes no hay 31 da igual ponlo ahí a ver yo entiendo que llegue entonces antes o el mes que viene pero si eso castigadito osea que no que aquí la ley no se salta pero me gusta me gusta forzar ahí me gusta como han jugado si si eh y son 11,95 y son 11,95 hemos dicho que es hasta hemos dicho el número de jugadores creo 2,5 2,5 8 años 15 minutos osea que son de partidas muy rapiditas eh ah que dice que sale el 31 de mayo eso es ese invento es real que han puesto el 31 de mayo bueno no lo sé sale mañana bueno pues en ese caso sería un castigado pero como hay físico pues se descastiga es todo legal ya está vale vale que sale el 31 de mayo entonces nos falta un mes entero ah que falta un día falta un día puede jugarlo mañana pero a ti te está llegando ya o eh como yo tengo es verdad que yo tengo lo yo tengo la ficha hecha y demás y demás y demás pero creo que todavía no si ya he hecho el pedido es verdad si ya he hecho el pedido osea que igual llegado me tiene que estar llegando vale si 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 correcto eh ahora tenemos varios juegos que tengo la nariz que dicen que tengo algo es que te lo he dicho que tienes como un papelillo mira gírate si tienes ahí como es pelado que no es pelado leñe que tienes un ahí está no se que es es como una purpurina si es una purpurina o algo no se que es un papelillo esto me lo ha saltado el planet x creo eh o algún juego de ese si si es como una purpurina no se que es me he estado poniendo purpurina antes de empezar que más a ver cosas jack sin fecha era un moco pero no podía volver si si un moco aquí arriba complicado eh cosas sin fecha tenemos Ludilo a lo largo del mes Ludilo que se incorporó al lanzamiento Ludilo se incorpora al lanzamiento y saca eh este mes día de perdón día de mercado bueno Ludilo es una casa que saca juegos bastante de corte familiar que tengo aquí con infantil eh y tenemos 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 sí porque si estoy partiendo ya están pasando cosas está liándola en el chat eh toda la losetada venga a ver esto de que losetadas básicamente esto es una especie de sudoku cada jugador va a hacer una te van a tocar una serie de piezas y tú te vas a tener que hacer un un cuadrado con de dos por de cuatro por cuatro creo o algo así sabes rollo cuatro por cuatro si no me equivoco lo voy a mirar era así un cuatro por cuatro de acuerdo y y luego básicamente dependiendo vamos a sacar dependiendo el número de jugadores se van a sacar un unas fichas en el centro de la mesa y al estilo Rochester draft vale pues vamos a ir seleccionando las las cart perdón aquí se está viendo muy mal salen y se van a seleccionar salen y te seleccionan cuando tú coges una pues la la puedes colocar en tu grid como tú quieras a ver tu grid tiene como un exterior así efectivamente eso es entonces al fin y al cabo tú lo que tienes que intentar es conseguir la mayor cantidad de objetivos que que se ha quedado por ejemplo aquí es colocar nueve elementos en esta fila nueve elementos exactos nueve elementos exactos luego esto es packs de esos packs de estos dos o algo así el esto es el doble o sea parejas de parejas de huevos y y quesitos un par de huevos y un queso un par de huevos y un con un par de huevos y un queso esto te va a puntuar solamente la los maíces todo el mazorcón vale a uno por cada a dos por cada de huevos o lo que sea entonces tú vas haciendo como tu sudoku se va haciendo un draft y tú dices pues esto lo coloco aquí esto lo coloco aquí se acaba la partida cuando cuando hayamos hecho el grid entero y entonces puntúas todas las columnas y todas las las filas y chimpón claro sencillito con buena loseta y de estos que son muy familiares están para no hemos dicho es dos a cuatro a partir de siete años pero oye te puedes hacer tú todo tu grid efectivamente ahí está y este juego originalmente creo que era de Blue Orange así como curiosidad sí mira Blue Orange lo ha traído Lúdilo y es de de Blue Orange originalmente que todo el mundo saca juegos con Blue Orange ¿no? es como si no has sacado un juego de Blue Orange con tu editorial no molas no no efectivamente te vas Blue Orange que no se casa con nadie no no eso es oye tengo esto ¿a quién le interesa? a mí bueno hay algunos que yo creo que un poco apalabrados están rollo los el Quindomino y eso ¿no? de hecho eso lo sacan lo distribuyen ellos mismos ¿era? no los tiene Mevo ah Mevo pero eso es para Mevo ya sí eso ya va directo algunos ya para Mevo esto va para Mevo para Mevo pues muy bien ahí está y esto por aquí un tractor eh día del mercado y va joder macho tío que manía tengo de dejarme las instrucciones fuera ¿eh tío? o sea es que es terrible también tenemos otra de las novedades del údilo del mes de junio es este ah este sí taco, gorro, tarta, regalo, pizza ostras lo han complicado ya que lo os sonará de películas anteriores como taco, gato, cabra, queso, pizza o algo así sí creo que sí pizza siempre y taco y taco siempre es verdad y aquí gorro, tarta y regalo exacto cuidado efectivamente aquí ya se ha complicado la cosa es importante saber que no son no son combinables son independientes o sea o jugas a taco gorro o jugas a taco gato taco gato eso taco gato, cabra taco gato, cabra taco gato, cabra, queso, pizza había cabra yo tengo taco gato, cabra si no queso, pizza queso, pizza y ahora es taco gorro, tarta, regalo, pizza claro es un poco ahora festivo rollo cumpleaños exacto pero luego siempre hay alguna cosa metida hay algún, de pronto se cuela algo porque en el otro había mofeta o no sé qué no te acuerdas que había que darle golpe con los dientes no, pero eso era el, el, estaba el mono te podía, claro, es que hay más cosas igual claro que hay más cosas está el taco gato que tú tienes que jugar cartas una tras otra y decirlo con la secuencia de, con la cadencia de orden de orden sí y luego de vez en cuando salían pues tenías en la primero tenías el aquí está el mono el mono eso tenías mono y aquí un ninja y además cuidado que hay varios colores aquí ya se han venido arriba unicornio que el unicornio tienes que hacer así pizza si lo que juegas es un unicornio y tal pues tienes que hacer el símbolo creo que el unicornio pues será hacer algo así o alguna cosa de esas el ninja pues será hacer así la verdad es que te ríes bueno el juego es de 3 a 8 de 3 a 8 8 años o más 10 minutos claro porque es lo que dure la secuencia y eso de hacer el chorris un poco precio de este son perdona el día del mercado eran 24,99 y el taco gorro tarta regalo pizza son 12,99 muy bien por qué comparte este si tienes el taco gato cabra queso pizza pues porque si lo tienes muy dominado que no será el caso pues te vale si no pues cuando esté uno agotado pues te compras otro y ya está jugas seguido y así la secuencia no se te queda nunca jugas seguido y ya te peta el cerebro claro efectivamente gloras también eh además es que si ten en cuenta que este tiene me gusta porque hay un concepto que no tienen otros juegos y es que si tú has jugado 5.580 veces al taco gato cabra queso pizza que es muy probable si lo tienes los niños han jugado a eso y de pronto les cambias la secuencia a taco gorro tarta regalo pizza les peta el cerebro si si es como bueno es otro juego o sea porque ellos ya tienen en su cabeza decir taco gato cabra queso pizza sabes yo en la partida tenía que estar leyendo todo el rato ya ya es un infierno tiene que estar leyendo la trasea de la carta para acordarte eh también tenemos novedad Ludilo bueno de de la línea de Art Robbery lo saca Ludilo pero es de la línea de Helvetic vale que sacan juegos en cajitas que sacan juegos en cajita pequeñita esta era de inicia esto no lo juego y esto es de inicia no tengo ni idea 8 a 99 2,5 20 minutos eh que precio tiene esto estos son mmm 17,99 vale y básicamente vamos a jugar 4 rondas se supone que somos ladronzuelos y aquí gana el que más puntos se lleve entonces hay 4 rondas y cada ronda se supone que estamos haciendo un atraco o de diferentes tipos y son las 4 rondas para las 4 tipos de tiles de 8 a 99 años es de 2 a 5 jugadores eso es de 8 a 99 años más años no puedes cuando juguemos pues básicamente jugamos cada ronda representa un tipo de tiles y de fichas entonces cuando jugamos esa ronda esas fichas salen a salen a la mesa y tenemos que tenemos que nos reparten cartas y tenemos que jugar por turno las cartas que jugamos eh que las elegimos te dan x cartas y entonces tú dices bueno pues juego un 5 si tú juegas un 5 te llevas el te llevas el 5 al final el objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria entonces tú llevas el 5 si alguien más juega el 5 pero lo juega después te lo roba a ti roguería en el propio mes claro que es lo que pasa que si juegas el si juegas el boss te llevas el boss de la ronda que aquí no hay ninguno pero por algún lado habrá salido alguno y aquí por ejemplo hay una loseta que es boss que vale 5 puntos pero solamente te puntúas si al final de la ronda has conseguido algún 4 o algún 5 si no tienes ni 4 ni 5 te la pierdes no te llevas el boss y no te quedas a puntuación y también tiene un rollo de que tienes estos estos puntitos amarillos blancos que son se llaman lo veis que son cuartadas ¿no? entonces tú al final de la partida el que menos puntos ves algunos tienen un punto otros los ceros dices ¿para qué quiero coger un 0? pues porque tienen dos puntos de cuartada porque al final el que tenga menos puntos de cuartada pues porque tienen dos puntos de cuartada ¿es eso? hostia no sé no se la he leado otra vez pues porque al final el que tenga menos puntos de cuartada se queda eliminado de la puntuación no entra no entra la partida y luego tienes un perrete que no me acuerdo muy bien que hacía puedes jugar la carta de perrete y hace algo que no me acuerdo vale es un protector te protege una ficha es un juego de jugar cartas para irte los numeritos pero que hay salsillo parece entre jugadores te robo, te hago esto, no llego muy iniciado muy sencillito de reglas pero habrá que ver luego el tema y hay un perro hay una ficha del perrete hay un perro ya está muy rápido ¿qué precio tenía este? este sale a 18 17,99 vale y es un 2,4 ¿no? hemos dicho 2,5 20 minutos a partir de 8 años y Ardobri vale ¿qué más tenemos? luego tenemos todas las novedades de ya no tenemos más juegos vale, ahora viene ya con exacto no tenemos más juegos tenemos todas las novedades de de Vir que empezamos por el ansia ansia el nombre de Richard Garford ansia 2 a 6 60 minutos 12 más 50 euros es deck building con tablero somos vampiros tenemos que salir de nuestro castillo y pues ir cazando 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 humanos entonces la gracia del juego está en que eh cuanto más humanos caces y más hagas crecer tu mazo más tarde rota o sea más cuesta que rote y más tardamos en volver antes del amanecer al castillo lo que es malo porque nos puede dar el sol y liarse entonces creo que tiene un poco también ese push or lag de llenar el si llenas mucho el mazo porque te entra el ansia pues eh vas a tardar más en volver igual alias vale y un juego muy bonito hay que decir que artísticamente es precioso las ilustraciones que tiene si veis más dentro del juego es precioso y de Richard Garfield que siempre oye siempre está ahí en Richard Garfield rara vez eh fracasa si te puede gustar más o menos pero tiene siempre tu atención siempre y los últimos juegos que ha sacado bastante bien cual fue el último bueno hay alguno que no no bueno tampoco vamos a hablar de los que no han funcionado muy bien claro alguno no ha ido tan bien bueno alguno no ha ido tan bien pero el hombre sigue ahí currando pero bueno suelen funcionar cuando salen con editoriales buenas y serias vale vale eh que tenemos por aquí que más saca de gris también de gris saca el Aqualine 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 el Aqualine es un juego que ya tiene algunos años pero de dos jugadores eh los setas de esto no hay fecha no hay fecha no tenemos fecha no sabemos saldrán este tiene los setas a lo azul son de baquelita y es muy sencillo es de ir poniéndolos en un tablero en un grid y uno va a colores y otro a especias y hay que conseguir el grupo más grande entonces vas poniendo vas colocando vas llenando el terreno y al final se ve que cuál es el grupo seguido más grande si colores o especias dos jugadores fichas bonitas pues oye dos, veinte minutos diez años o más veinticinco veinticinco muy clas muy bien Marcelo Bertocchi Bertocchi Marcelo Bertocchi Marcelín eh también de DeVid este año para la línea infantil el Dodo infantil familiar este es muy infantil osea es infantil lo que pasa que te lo puedes pasar bien porque trae un huevo que cae despacio os recomiendo ver la partida buscáis en Youtube Dodo AP Juegos la veis ahí sobre todo la gracia está bueno el Dodo ha lanzado el huevo hay que salvarlo hay que construir rápido un puente y luego hacer que caiga en la canoa para que no se dañe y lo hacemos en tiempo real mientras de verdad está cayendo el huevo muy despacio porque tiene dentro como un un mejunje ArtaTag que hace que el huevo realmente ruede muy despacio por las rampas es como una no te lo crees pero rueda rueda osea lo miras un rato y dices creo que no está rodando si está rodando un pequeño un gnomo si yo creo que hay algo vivo dentro de hecho primero hay que calentarlo con las manos hay que frotarlo que dices porque si no no funciona para despertar al gnomo entiendo claro entiendo hay que despertar un poco al gnomo lo tiras y ya empieza a rodar solo por eso ya oye hay que calentar el huevo hay que calentar el huevo hay que calentar el huevo siempre efectivamente muy bien pues nada el Dodo de Debir que seguro que es muy divertido para jugar con chavaletes en el extremo contrario al Dodo pues tenemos senda de luz y sombra por cierto el Dodo son 35 euros vale senda de luz y sombra de Debir 80 euros y 40 la expansión de solsticio que sale a la vez salen juntas un juego de de Indie Boards and Cards que no no llegó a salir nunca en bueno aquí esta esta es la de la de Stronghold pero no llegó a salir nunca en en español fue un kickstarter y era un juego que bastante gente tenía ahí en el punto de mira de estos no sale en español no sale pues mira lo van a traer mezcla de building con tablero con desarrollo también de tu propio tablero hay mayorías hay 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 peleas entre jugadores un poco de todo la verdad es que tiene una una mezcla ahí importante el extremo también opuesto al como se llamaba el de los vampiros es que me va a costar que se me quede porque era The Hunger y aquí es el ansia el ansia el ansia el ansia es como mucho más familiar este sería pues un deck building con tablero más más complejo y más largo el juego es largo fantástico pues nada este es para los para ya los muy cafeteros que busquen ya campañita y aventura con historia y demás pero este es de suelto son partidas sueltas son partidas sueltas y es de es de muy competitivo a saco ah vale 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 entiendo si vale Debil por último también por el lado familiar trae el get on board 27 uretes el de Shashi no? además Shashi el autor japonés porque este juego antes tenía otra edición luego hicieron esta más bueno más bonita te puede parecer más bonita es de hacer una ruta de autobús tenemos un tablero central donde se va haciendo y nosotros a la vez de nuestro tablerito bueno es más que un tablerito una hoja donde vamos apuntando vamos haciendo la ruta óptima y y es un juego bastante familiar de hacer la mejor ruta de autobús recogiendo a pasajeros y y bueno no he llegado no lo he jugado ese es un resumen no sé si alguien lo ha jugado pero tiene su su fama la verdad el juego vale y por último tenemos unas novedades de genes games tenemos por un lado el mortum detective medieval a ver este yo no tenía el punto de mira esto de que es es poco sé que es una es un juego eh de deducción con un componente de aventura y narrativo bastante fuerte en el cual vamos a tener tres escenarios que están eh linkados unos con otros para un para una especie de storyline ¿no? tenemos una historia que se va a desarrollar a través de tres partidas y tres escenarios cada escenario pues parece ser bastante extenso sí por el 120 180 son partidas de tres horitas cada cada aventura eh y y bueno tiene mucho de componente de deducción con una historia eh entre medias no sé mucho más sé que es obviamente es cooperativo y no tengo muchos más datos todavía vale vale bueno seguimos ahí seguiremos la pista que sé que hay mucha gente que le gusta sale 44.95 efectivamente de uno a de uno a seis jugadores y por último también sale también genxgames saca eh nuevos mapas para el cartógrafos las expansiones de frozen spans que tras tepe y que cada cuadral es cada vez más impronunciable pues ahí están que es a 8.95 de uno a cien jugadores de hecho en alguno ponía de uno a ciento cincuenta he puesto ahí lo lo que es abajo he puesto los datos del cartógrafo original pero bueno en cada uno te ponía un poco de eso es el pack 4, 5 y 6 no los he puesto en orden de hecho he puesto 5, 6, 4 eh más mapas bueno pues para seguir extendiendo el juego que sé que tiene muchos fans además si la expansión si nos preguntan por la expansión del Arna creo que la expansión del Arna que está castigadita era de la semana del del mes pasado pero sale al final en junio si sale a ahora la hemos reservado para el final era una era una mira que bien al terminar la sacamos que la tenemos aquí y finalmente eh bueno todavía quedan cosas eh tenemos pero queda algo aquí ah de no aquí no porque no me sé exactamente las particularidades de cada mapita no que queda este ah bueno también quiero sacar esto vale venga de gmx games también va a traer el scout bueno no es que creo que lo trae como distribución en distribución es de un juego de oink games y que bueno como particularidad es que pues bueno que está nominado a juego del año si a los pies de yares a los pies de yares y tienes un juego súper esperado yo tengo mucho hype es un juego de cartas de estos que no puedes mover la mano lo que te viene te viene como viene efectivamente y que además se les puede dar la vuelta para un lado para otro hay números por todos los lados si es un juego de bazas de estos de colocar donde las donde no puedes recolocarte las cartas y donde tú puedes y las y puedes jugar las cartas no es no es lo mismo jugar las boca arriba para arriba que por abajo efectivamente algo de ese estilo tiene la locura pero que ha sido como muy celebrado no solo por lo del spiel sino que es un juego que anteriormente ya se estaba hablando mucho de él así que me alegro que que salga a ver si llega pronto a las tiendas porque yo tengo ganas de sí no sé exactamente cuándo entra pero pero parece ser que para claro pues viene distribución pero entiendo como normalmente lo de lo de oink que tendrá manual en castellano porque si trae trae el manual en castellano sí 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 efectivamente y bueno pues ahora sí como castigadito pero descastigado sí pues tenemos la la aquí la expansión del Arnach sí que se la habíamos dejado ahí porque ha habido un poco de lío pero eh aquí está muy esperada bueno teniendo en cuenta el juegazo original pues esta expansión es de las que encima hacen que que incluso mejore ¿no? sobre todo si ya las juego un montón de hecho aquí viene resumido porque son varias cosas eh vuelve a Arnach seis líderes con características y cartas iniciales distintas así que lo que tenemos un un inicio asimétrico y no solo en las cartas sino que luego tienen sus poderes y sus cosas dos nuevos templos para explorar que nos cambian el lateral del tablero artefactos y objetos y nuevos ayudantes guardianes y yacimientos o sea el completito una expansión de esas buenas que te añade ahí todo el mandangote ¿qué pvp tenía esta? no sé si es que claro no está apuntada eh habría que mirarlo te lo digo ahora mismo también te trae un explorador gris aquí tenéis las cartitas bueno voy a decir del Arnach 30 30 son 30 vale pues 30 nuevos iconos y conceptos mira aquí te viene concepto y además te viene lo de cada personaje además hay personajes como más entre comillas complejos de usar que otros ¿no? que tienen más mandangote luego empezará la de este está roto este tal ¿cuál es el roto? los que la habéis jugado ya bastante ¿cuál es el personaje roto? ajá va cargada eh la expansión mucho cartón además como veis con los personajes que son tableros que se doblan bien dobladitos así chan chan pues más vida para el juego que ya esto es un poco a esto vale si muchas de las que estáis diciendo son todos castigados se anunciaron en el los anunciamos en el lanzamiento del mes pasado luego hay sección de castigados que siempre lo hacemos lo que pasa es que si está en físico los castigados ya el quiere decir que ya es que castigados y reimpresiones ya no nos da para todo duraría 6 horas pero se dicen al final rápido y no estarán todos no están todos no están todos no están todos no están todos de hecho hay alguna novedad que no hemos que que igual si a ver el tema de que las editoriales que siempre decimos que faciliten lo máximo posible eh salir en la sección al final es una sección que estamos aquí 600 personas entre la gente que lo ven directo y diferido más de 20.000 pues si quieres salir algo que es gratuito que hacemos aquí como servicio para que la gente sepa lo que sale eh pues que estaría guay mandarlo ordenadito esto es lo que sale estas son las reimpresiones para facilitar el trabajo que no tengamos que entrar en la web y decir buf hay 800 cosas y encima casi todas están para el día 24 y no sabemos si va a salir o no entonces pues eso un poco de un poco de favorcito sí que bien que igual no quiere salir igual si no se quiere salir no pasa nada aquí estamos haciendo el servicio y si alguien no quiere no pasa nada eh si luego habrá no no hombre que no eh vale que más tenemos pues eh ya una vez dicho esto mmm tenemos las reimpresiones a ver reimpresiones que tenemos que entre otras el spoiler no los diez cerditos Seven Wonders Agora Seven Wonders Duel la familia del gloom eh la familia del azul también entera si todos los azules los jungle speed los de verano doble beach el jungle speed beach eh todas expansiones del moonskin hasta que te mueras ya de moonskin eh también se reimprime el 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 time stories la la segunda la segunda edición el se reimprime los centuries esta vez por parte de Asmodee de hecho en vez de por parte de de vid ah trae los centuries ahora todos los dos si los tres joder eh el welcome to the moon si es que finalmente sale eh ya está por ahí y castigados pues también sale el tenemos castigados el tea party de last level a ver si sale ya este mes que en teoría salía hace dos si creo que ya son dos no bueno el mes pasado no se pero se ha ido retrasando y la reimpresión del coyote que que es un reimpreso castigado porque no tal pero bueno que coyotes hay si alguien quiere el coyote puede entrar en la web de general x y tenemos coyote igual así que guay eh básicamente eso chimpón no nos alarguemos más si porque ya está hombre son bastantes cositas eh osea hay cositas eh ha habido cositas que tal como lo habéis visto bien a ver otros meses hay más tampoco ha sido locurote que hay otros meses que se juntan ti party ya salió como que ya salió a ver te lo voy a decir yo igual salió hoy o ayer o bueno ayer no creo igual ha entrado hoy o algo así ti party ti party no a ver si esto sale bien ahora lo de esto no se mmm no se yo no lo tengo eso es cierto que estas buscando no que quiero ver si sale bien porque como he hecho algunos cambios vale vamos con el vamos con el top entonces vale pues empezamos con el top recordad que no hay lcgs han sido eliminados por mi han sido obliterados si si yo he decidido eliminarlos y se han eliminado ya está no hay tampoco que darle más vueltas a veces la vida es así vale pues en el número 15 tenemos micromacro crime city ehh pues nada y esta agotado encima si bueno pero esta agotado porque me tienen que llegar más se me ha pillado un poco me ha hecho un poco de rotura de hecho he tenido que subirle el stock mínimo porque porque bueno pues sigue tirando muy bien y funciona muy bien la verdad número 14 fort dos tomates un deck building sencillo bueno ese medio no un deck building así divertido con con muy bien diseñado y con dibujos bonitos en el número 13 tenemos throw throw burrito posiblemente uno de los de los parties bueno party yo que sé el juego loco crazy ehh que más lo ha petado de los últimos tiempos y además que creo que más lo va a petar porque creo que este en verano pues yo que sé tío osea las piscinas si es muy veraniego no en las piscinas tío este tirarte los burritos pues va a ser la leche que por cierto sale el de pipa deja de ser cotilla que eres un cotilla siempre ¿quien? que me pregunte que quede en la carpeta de no se que por favor que el cotillo ya es máximo Héctor robot más famoso del mundo como que esta pasando es un cotilla increíble ya empieza el salseo aquí no me entero no cojones ninguno de los chistes ehh que tenemos además del throw throw burrito en el numero 12 tenemos el 7 wonders duel si ehh pues bueno el gran clásico de los pero por algún motivo siempre está en stock y sigue vendiéndose porque se sigue vendiendo muy bien ten en cuenta que ahora si quitamos al si quitamos los lcgs pues prácticamente acabas de añadir 4 slots o 5 slots al top ya claro por eso es la buena que estamos descubriendo juegos que no sabíamos que iban a estar ahí entonces este siempre está ahí pues siempre que está disponible anda por ahí han entrado cositas que igual no estaban si si efectivamente está bonito ehh de 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 hecho entran muchos que son clásicos que son que están que se venden muchísimo todos los meses los redescubrimos así en el numero 11 tenemos a The Island otro super pepino el juego de familiar de interacción y puteo por antodomastia fue estupendo y no sabía que valía 35 mira que lo hemos visto más veces en el top siempre se me va como los precios van subiendo y este sigue en 35 eso está bien si 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 es un precio en el numero 10 tenemos una de las primeras novedades no o ya salió el mes pasado no me acuerdo muy bien si salió es el disney villanos el speakable plots creo que creo que era novedad este mes si no me equivoco pero ya no se me empieza a perder puede ser me empieza a perder no estoy tan seguro igual quedo antes más alto ya me empieza a perder pone 28 del 1 tiene 200 meses bueno en fecha pone 28 de enero o sea no o eso es de que la igual empezó la reserva mmm porque pones fecha ahí del 28 igual fue la reservita igual es cuando hice la no el 28 de enero es de cuando yo hice la ficha es verdad que te lo dijeron cuando yo di de alta que es pots no plots que es que hacer que no que no eso lo hice al revés el mes pasado ah que están troleando al revés yo puse pots ah y es plots ah y es plots ah vale y luego como veis hice mis deberes volví a casa y lo arreglé vale pues por favor no troleis no deis la vueltita por favor no me troleis no me troleis ehhh que más tenemos el número 9 tenemos lo que fueron los últimos el fauces de león que ya pues nada adiós adiós todo lo que quedaba ahora mismo creo que está a cero absolutamente ya ya sí que puedo decir que está a cero en todas las escenas no sé si en alguna en algún rincón de alguna que dar alguna copia pero es complicado ehhh número 9 fauces de león en el número 8 está el último y nuevo unlock legendary adventures que yo no lo he jugado ehhh particularmente pero bueno tiene una base de fans muy alta que siguen siguen todavía muy alta coño lo tengo sin stock ese me ha pillado desprevenido osea que siguen sacando unlock sin parar y se venden no da igual si si todos se venden osea mucho eh y tienen gente que que los bueno no es que los coleccione pero que está esperando que salgan al siguiente porque los tres en el fondo te pones en una noche en una tarde noche de juegos te haces las tres aventuras obviamente son de una horita además van con el listo luego ya espérate seis meses o siete meses a que salga el siguiente si ahí gana normalmente osea que normalmente tal en el número 7 tenemos las aventuras de Robin Hood de Debir que posiblemente sea uno de los que de los así de los bueno family podemos decir family si si es bastante familia juego aventurillas juego aventurillas que me que ha calado que parece que ha funcionado bien y que vamos a ver si dura eh una especie de de andor no con una mecánica así no eh similar al del andor en el número seis tenemos el por royal big box ah ahí está muy esperado funcionó muy bien también apoyado también porque había promo de arranque y demás y la gente se lanzó ahí muy bien eh así que guay en el número 5 tenemos la primera expansión jamás editada en español del giro quest la torre de keller eh pues bueno ya lo petó el giro quest pues la expansión también si nunca ha llegado hay gente que tendría ahí un poco las ganas si 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 yo creo que a ver ha ido fuerte es cierto que no ha sido tan fuerte como el como el juego base pero pero no así ha sido pero esto es un preorder o ya está a la venta ya está a la venta ya está a la venta eh la otra son dos expansiones y la otra sigue estando en preorder porque la otra no sale hasta septiembre creo o algo así eh en el número 4 tenemos el paleo que se hubo reimpresión y va si volvió volvió a llegar muy fuerte casi bueno es que podría ser estamos hablando de cantidades de ventas de novedad absoluta ¿sabes? o sea este como si fuera un juego recién lanzado que no tiene lo ha petado muy fuerte muy fuerte muy bien y vale Peci dice que tiene el Kellar en español de hace 20 años entonces este no era el que estaba que tiene el Kellar en español ah pues entonces no sería si que había alguna otra que sí que no salió ¿no? pero este parece que no yo tengo la torre de Kellar en español desde hace este sí salió pues venga vale venga para ti la perra gorda este ya salió ya salió en castellano alguna vez eh pero en español ¿eh? ¿no tienes? porque es que... alguna expansión sí salió pero alguna otra no bueno eso cuando hice la investigación en su día me compré el Hero Quest y pensé que era la peor compra que hice en mi vida de lo horrible que fue la experiencia sí que vi algunas pues ya está pues me he caído la boca en el número 3 tenemos tenemos el The Thing ojo el juego de mesa que... muy guay pues muy bien y... muy potente muy divertido ha funcionado ha funcionado y yo creo que seguirá seguirá en el número 2 tenemos el Dojo Kun que es uno de nuestros sueños actuales sí además habiendo esto cuidado que se acaba sí van quedando pocos eh ya... no creo que el mes que viene entre porque ya por cantidades ya no... no puede entrar sí esto es lo bueno de que no haya LCG ves hay un Dojo Kun Top 2 Top 2 Dojo Kun Top 2 un juego de hace 8 años o 6 años Top 2 Top 2 efectivamente a tope el... y por último el Top 1 que ya no podrá ser es el Arnova que... aparte de petarlo obviamente pues se ha agotado y ya no... y no sabremos si delante habría un LCG o no claro eso... eso quién lo sabe claro no voy a desvelar la... no se desvela es lo bueno eso ya no puedo... ya no puedo desvelarlo ah... pero eso es lo... lo bonito jajajajaja ¿tú estás más contento? vamos no hombre está bien porque... yo lo prefería para ver más juegos y porque es verdad que está... tiene sentido... tenía su sentido porque venden mucho y verlos pero yo creo que la... sí... no hice encuesta pero si iba a hacer encuesta estoy convencido que gana no LCG estoy convencido de eso el que no sacarlos en los top 20 sí, porque no los sacamos durante aunque llevamos ya dos años haciendo esto así pero yo creo que tiene sentido vale, pues hasta aquí hasta aquí el lanzamiento de junio ya me diréis que tal cuáles son los que más esperáis los que más queréis de este top, o sea de esta lista perdón, de esta lista, porque alguno dice uh, que bien, este mes esquivo no, esquivas no, porque hay castigaditos del mes pasado claro, hay reimpresiones que se te van a caer en la cabeza como el Welcome to the Moon, alguna cosa de esas y claro, y luego así que nada expansión borde exterior búsqueda Planeta X, expansión de Arnak cada este mes claro, la expansión del Arnak planeta X, mucho Planeta X Amazonia el ansia y expansión de Arnak mucho de vida, el ansia posiblemente Arnak sea la expansión más vendida de todo el año ¿estamos ahí? va a estar ahí está la del Paleo también, ¿no? que ha funcionado, ¿no? bueno, está el Virus 2 pero, ¿qué tono es Virus 2? ya, ya, esa Paleo también ha vendido Paleo ha vendido muchos pero yo creo que va a vender más Arnak estoy viendo mucho de Vir claro, es que de Vir este mes ha ido fuerte está el ansia está la expansión del Arnak está el de la la noche, el día y tu prima no me acuerdo cómo se llama el de el el este ¿cuál? el de Luz y Sombra ese, Luz y Sombra y había más creo que había más o sea, va potente este Senda, Luz y Sombra sí, eso es es Light of no Path of Light Asado o algo así, ¿no? en inglés yo lo tengo ahí en inglés es que casi no he jugado visto lo visto pues ahora ya no creo que no voy a jugar en inglés en el fondo salen cositas sí, salen cosas salen cositas y siempre se puede picar algo como has dicho si no de reimpresiones y todo eso, ¿no? sí, sí pues hasta aquí hasta aquí ahora seguiremos un ratito de Melonar a ver si hay temas a ver son las 8 ¿a qué hora hemos empezado? 6 y medio ha sido no ha sido muy largo los ha habido mal 1 hora y media sí, sí no ha sido también vamos mejorando y cada vez somos capaces de explicar las cosas más hemos sido más ágiles sí, sí sí, sí ha ido bastante ágil así que esperamos que os hayan molado estos lanzamientos y nos vemos el mes que viene por aquí en esta misma sección muchas gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades